Hola Crafty, ¿cómo estás? Espero que súper súper bien. Yo soy Mimi Cardona y quédate aquí porque te voy a enseñar a hacer este hermoso unicornio para que lo uses de decoración en tu evento o en tu emprendimiento. Lo primero que voy a hacer es ir a Google y buscar una imagen de un unicornio que me guste. Ya estoy aquí en Google y voy a buscar qué opciones tengo. A mí me gusta utilizar imágenes como esta que son para colorear porque es más fácil sacar un patrón. Ya lo guardé y ahora me voy a ir a esta página. Presionamos donde dice crear póster, seleccionamos nuestro archivo y aquí automáticamente se me genera un póster. Puedo cambiar el tamaño de mi papel, la posición de las hojas y como verás se va transformando el archivo. Vamos a presionar continuar sin efectos y voy a generar mi póster. Simplemente lo voy a imprimir. Ya tengo todas mis hojas impresas, entonces ahora voy a formar la figura. Ya tengo toda mi figura armada, entonces lo que voy a hacer es recortar el contorno. Ya lo tengo súper recortado, súper listo. Ahora acompaño a marcarlo en un pedazo de cartón. Ahora lo voy a recortar. Ya tengo mi figura completamente recortada y ahora la voy a forrar de fomil blanco. Ahora voy a recortar los excedentes del fomil. Ya lo tengo así totalmente de blanco. Ahora voy a empezar a sacar las piezas para hacer los detalles como el cabello, el cuerno y la colita. Voy a empezar a cortar pieza por pieza. Ya tengo todas mis piezas recortadas y ahora las voy a marcar en el fomil según el color. Ya tengo todas mis piezas marcadas y recortadas y ahora lo que falta hacer es pegarlas en su lugar. Como verás, ya tengo todo pegado. También le pegué las patitas de una vez y ahora le voy a pintar los detalles. Puse una gotita de pintura de cada color. Le voy a poner un poquito de agua para rebajar. Con un pincel voy a mezclar. Voy a probar en otro pedacito si me gusta el tono. Creo que está perfecto para delinear el unicornio y voy a empezar. Ya marqué todo el contorno y ahora voy a hacer lo mismo con los demás colores. Ya terminé de pintar. Ahora le voy a dar ese toque final. En lo que se termina de secar voy a hacer la nubecita. Lo primero que voy a hacer es inflar 12 globos de diferentes tamaños y los voy a unir con un poco de cordón. Una vez que ya tienes algo así, vas a montar sobre una base como esta. Tengo este tipo de base que la verdad es muy chaparrita. Si tú tienes una base más alta va a ser mucho, mucho más fácil. Entonces me las voy a ingeniar. Voy a encontrar un hueco entre los 12 globos. Como necesito poner el unicornio sobre mi base y no me alcanza porque mi estructura es muy chaparrita, voy a agregarle un tubo de estos de cartón. Y sobre esto es donde voy a pegar mi figura. Voy a agregar silicón caliente. Me voy a quedar aquí hasta que se pegue. Ya está súper pegado. Voy a tapar esos huecos con globos más chiquitos. Yo los voy a pegar con una pistola de baja temperatura, pero también puedes usar cinta doble cara. Ahora solo le voy a agregar unas piezas que recorté. Así quedó ya con los globos, las estrellitas y todo. Tengo esta extensión blanca. Si no ocurrirás ponerla por la parte de abajo. Vamos a ver cómo se ve. Pues así quedó mi hermoso unicornio ya con las luces instaladas y todo. La verdad lo amé. Espero te haya gustado. No se te olvide suscribirte y si lo haces me etiquetas. Nos vemos la próxima semana y te quiero, te quiero mucho. Chau.